La olla a presión que... o en la olla a presión en la que está la Argentina. Esta imagen, que es del pasado, podría ser la imagen a partir de mañana. Porque no hubo acuerdo con Zabaleta, el Ministerio de Desarrollo Social, y efectivamente organizaciones sociales diversas, múltiples, lo que están pergeneando es una gran marcha mañana, con un posterior acampes y no aparecen las respuestas. Las respuestas que tienen que ver con pedir más planes, aumentos en algunos de los planes, más potenciar Argentina, más potenciar trabajo y algunas otras cosas. Esa olla a presión que también se vuelca a la calle, fruto de que la política no está sintetizando los distintos apetitos. Y en medio de paritarias por doquier, donde hay gremios que todo el tiempo están corriendo el arco y están negociando al alza respecto a la percepción de que la economía tiene un índice de inflación cada vez más alto. Y de hecho, es lo que ha ocurrido con distintos gremios, químicos y petroquímicos acordaron una suba salarial del 58%. Al 43% que habían alcanzado el año pasado, se le suma un 15% adicional. La paritaria es mayo-mayo. Tienen más de 14.000 empleados el gremio a nivel nacional. Con lo cual, en abril de este año, el mes próximo, van a rediscutir la paritaria hacia adelante, pero le pusieron un 15% adicional al 43% que tenían para llegar al 58%, porque ven que están corriendo de atrás la inflación. Se viene un nuevo aumento para las empleadas domésticas, hay una reunión el jueves, seguramente va a haber un aumento probablemente del 15% o 20% adicional. Empleados de comercio aparece que está un poco más cerca y va a discutir paritarias trimestrales. Y UPCN, en Río Negro, dio el visto bueno al ofrecimiento último del gobierno de la provincia de un 24% para el primer semestre. Dividió en cuatro tramos. O sea que prácticamente todos los meses se va ajustando el salario, ¿se entiende? 7% en marzo, 3% en abril, 6% en mayo, 8% en junio. Todos los meses algo. Centramos en una carrera de espiralización muy fuerte. Por eso la olla a presión se está sintiendo. Por eso los piquetes son parte de la geografía, no solo ya en la Ciudad de Buenos Aires, en la Gran Urbe, sino también en distintos puntos. Porque de hecho, también el campo es el que está armando su propia protesta a propósito de esa voracidad fiscal de la que hablábamos en el primer eje de la tarde, del Estado, que otra vez está pensándose nuevos impuestos y si bien se descarta en todos los lugares, hay algunos que lo siguen pensando, la idea de ir finalmente por un aumento en los derechos de retenciones, derechos de exportaciones, las famosas retenciones a los granos. Hablando de estas cosas, Elio, ¿me ayudás? Línea, Paulino, con esa olla a presión que vos bien estás marcando con los piquetes, movilizaciones, acampes, que estamos viendo casi a diario en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, pero también en el resto del país. Bueno, los libertarios están impulsando un proyecto que se llama el Movimiento Antipiquetero. ¿De qué se trata este proyecto que están planteando? Viendo que, obviamente, es una de las grandes preocupaciones de la gente que quiere ir a trabajar y que le impiden llegar a sus lugares de trabajo. Bueno, sería un sitio web con colaboración ciudadana. Es decir, los ciudadanos pueden ingresar, ya de hecho se pueden meter, y colaborar con la información del piquete que estén viendo, de quién esté detrás de ese piquete, porque lo que quieren es avisar cuáles son los piquetes que ya están programados. Este es el primer aviso. Lo segundo, evaluar los costos económicos que trae un piquete. ¿Qué pasa cuando se corta o se paraliza parte de la ciudad? ¿Cuál es el costo económico que esto conlleva? No solamente por los comercios que tienen que cerrar, a los que no puede llegar la gente, las horas a las cuales la gente no puede trabajar, el transporte público que no se puede utilizar, entre otras cuestiones. Además de evaluar los costos económicos, otra de las cuestiones que quieren es que los piqueteros, que informen quiénes están detrás de estos piquetes. Y esto es lo que trae un poco de polémica. ¿Por qué? Porque están hablando de, bueno, empecemos a señalar, a nombrar, a mostrar, quiénes son los piqueteros o las organizaciones que están detrás de estos movimientos. Ya salieron algunas organizaciones sociales a decir, bueno, esto nos suena a fascismo, porque nos están señalando. Sin embargo, los libertarios dicen por el contrario, no, nosotros lo que queremos es solamente no hacer una contrafuerza en la calle, sino a través de una herramienta digital, informarle a la ciudadanía la problemática que estamos teniendo. Ellos calculan 700 piquetes por año en la Ciudad de Buenos Aires, solamente. Y cuando protesta el campo, por ejemplo, ¿qué van a decir? ¿Quién te manda? ¿Quién está detrás? No, la sociedad rural de mi pueblo, qué sé yo. Y bueno, tendrían que tener la misma vara. Pero está bueno lo que estás planteando. Se corta la luz, entonces vos cortás la calle, ¿no es cierto? Como ha pasado, vos haces una batucada, cortás la calle, hace dos días, tres, que no tengo luz. Y van a decir, señor, ¿y usted quién representa a mí? No tengo luz, estoy arriba. Sí, claro. Pero bueno, también con esto, digo, podrían determinar si hay algunas organizaciones que abusan de estas movilizaciones. Lo que es determinar con las organizaciones. ¿Hay algunas organizaciones o no? Perdón que los interpele así. Hay que terminar con las organizaciones en tanto y en cuanto no validen para qué reciben el subsidio, como cualquiera que recibe un subsidio. O que la política se haga cargo de lo que dejó de hacer en 2001-2002, que es justamente tener políticas públicas sociales en los estamentos que corresponden. ¿Por qué la tercerización con la ONG? No sé cuánto, no sé quién representa, ni por qué está ahí, ni por qué le doy a él. Porque nadie ha generado trabajo genuino, Paulino. Entonces, terminan en cabeza estas organizaciones sociales que dicen, bueno, yo manejo un grupo de gente y ese grupo de gente que les responde es la que cobra los planes sociales. Y lleva mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, es para debatir, es para debatir. Muy polémico, por cierto. Muy polémico. No está mal. No hay duda. En términos de discusión. ¿Vos querés ver cómo estás fuera? Sí, vamos a Parque Norte. Allí está Carla Ricciotti. Bueno, se desató, me parece, el temporal.